Productores, músicos, artistas, bandas, todo lo que necesitas saber para que vos, que estás incursionando en el ambiente de la música, puedas iniciarte también en este camino y cumplir tu sueño. ¿Cuál? El de ser un músico profesional. Te pregunto, hay muchas personas de repente que desconocen, de repente dicen, bueno, no, pero yo no tengo una gran voz para cantar. Quizás, sí, puedo escribir canciones, puedo cantar en un lugar por hobby y demás. ¿Cuáles son las características puntuales que vos, desde tu mirada, ves que debería tener un artista? ¿Cómo definís a un artista? Mirá, a ver, yo creo que hay mucha gente que canta bien, hay mucha gente que toca bien, hay discos que están increíbles, pero hay algo que se tiene que dar, que es lo que en un reality llamaban el factor X, que es esa conexión que hay con el público. Hay artistas, generalmente pasa con el frontband de la banda, que tienen una conexión con el público que hace esa, digamos... La empatía. Sí, tal cual. Poder conectarse. Tal cual, es eso, viste. Más en la música popular. La música, o sea, no es un deporte donde gana el que llega a la nota más alta cuando canta. O sea, la música tiene que ver con nuestro cerebro, con nuestras emociones. Entonces, el artista que puede llegar a conectar con la gente, ya cumplió su objetivo, digamos. Por eso yo digo, tiene que ver mucho con la interpretación, básicamente. Yo siempre le doy mucho lugar a eso, ¿no? A una buena interpretación que pueda el cantante, que pueda convencerme de lo que me está contando, a mí como espectador, como oyente. Creo que tiene que ver con eso. No podés tener una superproducción hecha en A.B. Road, en Electric Lady, en cualquier estudio del mundo, y no conectar con la gente, no llegar. Es un conjunto de muchas cosas que se tienen que dar. Pero lo más importante para mí es la conexión con la gente. Por eso a mí me gusta respetar mucho a los artistas que tienen muchos seguidores. O sea, te gusten o no te gusten, bueno, por algo la gente los sigue. Por algo vienen al país y hacen dos, tres, cuatro estadios, qué sé yo. Y bueno, puede ser que a vos no te guste ser artista y está bien. O sea, hay otra gente a la que le gusta. Seguro. Podríamos decir que no se trata solamente de cantar bonito y demás, sino que son diferentes características. La empatía, el poder conectar, además cantar si tocas algún instrumento, pero se puede ir variando. Y también, de alguna manera, el productor ayuda a la persona a poder encontrarse. Y poder dar lo mejor de cada uno. Sí, totalmente. Yo creo que para llegar a ese punto que te estoy diciendo, uno tiene que tener los deberes hechos, digamos. O sea, uno tiene que haber estudiado. Tenés que tener una buena canción y tenés que cantar bien también. Lo que pasa es que el cantar bien es muy subjetivo, digamos. Una voz linda o una voz fea es muy subjetivo. Yo sí creo que mientras uno más pueda tener recursos técnicos a disposición de la obra que va a llevar adelante, es mucho más práctico después ocuparse de otras cosas. Pero, porque viste que para un cantante hay muchas cuestiones técnicas que se involucran cuando está en el escenario, que tienen que ver justamente con los miedos escénicos, con no estar pensando en la parte técnica. Por eso es importante para los cantantes estudiar canto, porque no podés estar pensando ahí en las cuestiones técnicas. Son cosas que si vos las haces en su debido momento, en el escenario te podés ocupar básicamente de disfrutar. Es como manejar. Al principio estás pensando en los cambios, en esto, en el espejo que mirás, que no mirás. Después cuando ya lo tenés eso resuelto, podés dedicarte a pensar en otras cosas. Es un entrenamiento constante. Sí, totalmente. Claudio, muchísimas gracias por esta entrevista. Un lugar, redes sociales, alguna plataforma virtual donde te podamos encontrar. Sí, estoy en redes sociales como Claudio Herrera y mi sitio en internet es claudioherrera.com. Perfecto, muchas gracias. Gracias.